¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso entró ahí volando! ¡Volando! ¡Maldita! ¡Volando! ¡Ah Dios mío! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! si esta gente va a cogerlos y está bien pero como va es y no vale yo digo una bomba en el mar mira que se va cuídense dale ¡Dale! ¡Ay, qué dios los años! ¡Ay, Dios, acá ya! ¡Dale! ¡Ay, saludos, no jodas, que yo no me monté porque no estaba ahí!